¿Qué tal, Sergio Silvina? Sí, efectivamente la mañana fue convulsionada en esta facultad, perdón, en esta escuela de enfermería que aspira a hacer facultad según su comunidad educativa que viene reclamando y por eso venían cumpliendo una toma pacífica del establecimiento en calle General Paz al 800-886 para reclamar que justamente el Consejo Académico Superior pueda abordar esta temática que ya lleva muchos años de planteado, lleva muchos proyectos que se han presentado y se han impulsado y hasta el momento, más de 7 años, no se había logrado concretar y de hecho todavía no se ha logrado concretar. Esta mañana una comisión de autoridades de esta escuela de enfermería, las nuevas autoridades de la escuela de enfermería, recordemos que ya no está la licenciada Aliesum, sino ahora está la licenciada Roxana Moyano desde el día viernes, junto con ella no docentes de esta casa de altos estudios y un cerrajero evidentemente también con alguien de seguridad, vinieron, ingresaron, cambiaron la cerradura del lugar y de alguna manera tomaron, recuperaron, como quieran decirlo, el edificio que estaba tomado por los estudiantes. Eso mientras algunos de ellos todavía estaban en el interior, en una de las aulas, de las pocas aulas, que eso es uno de los reclamos que ellos tienen porque tienen muy poco espacio para el dictado habitual de clases y normalmente las clases son multitudinarias y de difícil participación porque las instalaciones edilicias no son las adecuadas. Y en grosa parte de ese malestar también el hecho de saber que tienen instalaciones o al menos terrenos cedidos en la Quinta Agronómica, porque toda la escuela depende de la Facultad de Medicina y también hasta fondos que han mencionado que había disponibles para la escuela y que esos fondos no estaban siendo usados ni utilizados para el bienestar o mejorar la situación del alumnado que está pidiendo, obviamente, mejores condiciones para poder estudiar y una de esas condiciones sería poder convertirse en facultad. Esta mañana hubo algo de tensión, hubo tumultos, hubo discusiones, hubo empujones que se dieron y lo vamos a ver. Hacemos un pequeño resumen con ese material. Ahí lo estamos viendo, lo tenemos en pantalla. Lo podemos mostrar y escuchar las palabras de los alumnos y de lo que estaba ocurriendo ahí, ¿te parece? Sí, sí, ahí lo vemos. Las cerdaduras en orden judicial están reteniendo a los compañeros contra su voluntad en un aula donde se encuentran mujeres y no las han dejado salir. Están golpeando a los compañeros, están reteniendo a la fuerza, ¿no? Entonces, si ellos quieren diálogo, que no hagan este tipo de atropello. Este tipo de atropello remunera en épocas muy oscuras de la universidad. Entonces, si quieren diálogo y quieren que esto llegue a buen puerto, tienen que dejar las cosas como estaban y hablemos. Pero de esta manera no para llegar a buen puerto. Ha entrado y ha firmado como nosotros recién nos estábamos despertando. No nos respetan ni siquiera nuestro derecho a la protesta como estudiantes. No nos respetan nada. Son unas mangas de dictadores. Yo soy nieta de desaparecidos y no voy a permitir este amedentramiento. Ni siquiera nos respetan nada. No nos respetan sobre esta vez de nada. ¿Por qué tenemos que llegar hasta esta consecuencia, hasta esta instancia? Lo que nosotros le estamos pidiendo es algo justo. ¿Es cierto que el personal ha sido violento? Sí, tenemos dos compañeras que han golpeado. Una chica estaba saliendo del baño. Le han empujado a la puerta y la han golpeado. Y otra compañera que ha logrado ingresar también la han golpeado. Tratando de solucionar esto. Hemos querido, lo hemos invitado a que desayunen. Conversemos con la señora directora que ahí está para que conversen con ella. Y lamentablemente estamos recibiendo esta agresión de todos los alumnos. La agresión es por usted. Usted bien sabe que nosotros estamos reclamando y por las vidas institucionales jamás usted nos ha llamado. No mienta ante los medios. Porque acá todos están viendo lo que está pasando. Y lo que a usted no le importa el alumnado. Y por eso nosotros estamos reclamando. Porque esta relación no puede llegar a buen puerto siendo a la fuerza. Ella dice que nosotros estamos violando el derecho de nuestra alumna. Les recuerdo que la asamblea, la asamblea de estudiantes de forma unánime ha votado el exceso de actividades. Y ellas son las que presionan a la docente a tomar exámenes para que podamos dividirnos entre alumnos. Bueno, claramente evidenciadas las posturas contrapuestas. Obviamente hay acusaciones cruzadas entre los alumnos o los estudiantes. Y el personal directivo de ese establecimiento. Eduardo, lo que no se entiende o al menos no me queda a mí demasiado claro. Estaría bueno que pongas blanco sobre negro. Es si se trataba de una protesta pacífica. Así la han denominado los estudiantes. ¿Cuál ha sido el motivo por el cual las autoridades han decidido cambiar la cerradura? Y transformar todo esto en un verdadero caos. En como veríamos una bataola. Bueno, justamente a eso se refieren las autoridades. Y de eso mencionaron esta mañana cuando los consultábamos tras esta medida, que fue obviamente polémica para el personal estudiantil, para los estudiantes en general, entendiendo que se llevaba a cabo una medida pacífica y que este ingreso de personal que no es de la facultad o no sería de la facultad y el cambio de la cerradura, demostraba obviamente un atropello a su derecho legítimo de protestar o de reclamar. De todas maneras, la directora en su momento, esta mañana, defendía la decisión de esta recuperación de la facultad, entendiendo que la toma había paralizado numerosas actividades, había paralizado trámites administrativos, había paralizado dictados de clases. Y esto es lo que decía y justamente lo que reflejamos en este momento. De parte lo escuchamos. El viernes pasado yo he pedido una comisión que suban para dialogar. No han accedido y han ocupado ilegalmente la institución. Esto está desde el viernes pasado. Sabemos por los medios, hemos escuchado de que los jóvenes están reclamando el proyecto facultad. Yo quiero que ustedes sepan y que queden claros para la comunidad educativa y también para la ciudadanía, que esta gestión apoya el proyecto facultad. En la actualidad el proyecto facultad no está en la escuela, el proyecto está en el rectorado para ser tratado por el consejo. El decano con las atribuciones conferidas por el estatuto es quien determina las autoridades de la escuela, quien designa las autoridades de la escuela. Entonces no están reconociendo a la autoridad que está legalmente constituida. Son algunos de los reclamos, pero que los conocemos a través de los medios, no porque me hayan presentado a mí como directora cuáles son las inquietudes y, como digo, para que juntos busquemos una solución. ¿Has identificado esta acción de ingreso a lo que era la toma de esta manera, cambiar la cerradura? Mire, le cuento, nosotros nos hemos apersonado como lo hacemos por las mañanas con el personal que habitualmente trabaja acá en el turno mañana, ¿sí? Hemos venido en otras instancias, tenemos la llave, a intentar entrar atrás de la puerta, había barricadas y no podíamos pasar. Hoy hemos hecho lo mismo, hemos entrado, ¿sí? No había gente cuidando la puerta, hemos pasado a nuestro lugar de trabajo. Ustedes pueden ver que en sección alumnos ya están los compañeros trabajando, ¿sí? Y que hemos resuelto, también se labró un acta con todo el personal presente y hay en una de las aulas principales unos estudiantes durmiendo, ¿sí? He hablado con ellos amablemente, les he preguntado inclusive si quieren desayunar y que hemos, sí, hemos llamado a cambiar la cerradura, puesto de que esta es una institución pública. Si bien es pública, pero también tiene documentación, hay que resguardar la documentación. Como, por ejemplo, tenemos títulos en trámites, carpetas, libros de exámenes, ¿sí? Entonces hay una documentación que hay que resguardar. Bueno, lo que queda resonando de las declaraciones de la directora es que diga que ha tomado conocimiento a través de la prensa, Eduardo, también lo hago extensivo a vos, ha tomado conocimiento a través de la prensa de todos estos reclamos por parte de los estudiantes cuando sabemos, nosotros lo hemos reportado ya en un sinnúmero de oportunidades, la cantidad de movilizaciones y de reclamos de protesta para la creación de una facultad de enfermería por parte de los alumnos. Pero a la vez, en otra parte de las declaraciones, dice, es un tema que está en estudio del Consejo Supremo. Es lo que no se entiende, claro. O sea, lo saben, tienen conocimiento. Exactamente. Quizás no ha quedado materializado formalmente por parte de los estudiantes a esto a lo que se refería la directora, Edu. Bueno, Silvina, te cuento que en este momento hay movimientos porque la duda que quedó flotando en el aire tenía que ver justamente con esta medida y con esta forma en la cual las autoridades, al cambiar la cerradura, dieron por levantada la toma y la posición que tomó el estudiantado respecto a continuar con la medida y continuar con el reclamo. Reclamo que si bien lo expresaron, ambos coinciden en la necesidad de avanzar a este proceso de convertirlo en facultad a la escuela de enfermería, no lo hacían obviamente con la misma mecánica. ¿Qué iba a pasar? Si se levantaba la toma o no, o ¿cómo iba a proseguir esto? Bueno, se decidió y se resolvió en una reunión que mantuvieron autoridades con estudiantes hace minutos y lo que pudimos escuchar acá es que esto continúa. Es lo que consultábamos y te escuchábamos particularmente a vos, José. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Entonces, ¿la decisión cuál fue? ¿Está consensuado con las autoridades? La medida de fuerza y la toma de la escuela sigue. Sigue. Hay cese de actividades como venía la medida de fuerza. Se llegó a la apertura de un canal de diálogo cuando las autoridades se comprometieron a agilizar el contacto con las autoridades superiores, pero hasta no tener una respuesta, la medida de fuerza sigue. La escuela de enfermería sigue tomada. Bien, justamente nuestra conductora nos decía que no se entendía la parte de que no habían podido tener diálogo o haber superado esta situación con diálogo, que ustedes no respondían al diálogo. Hubo pedidos de audiencia al señor decano, cual no respondió, no recibió ni notificó. Hoy se abrió un canal de diálogo con las autoridades puestas de la escuela de enfermería, pero no con el decano. Ellos van a facilitar el diálogo con el rector y el decano. Sí, sí. Mucho depende del decano, la escuela depende de la facultad de medicina. Exactamente, la escuela es dependiente de la facultad de medicina. Los pedidos son claros, siguen los mismos pedidos, autonomía y facultad de enfermería. Y la escuela sigue tomada. Bien, o sea que en pocas palabras continúa la medida a la espera que avance este proyecto de facultad. Exactamente. La escuela sigue tomada. Y las actividades acá no se van a desarrollar. No hay actividades. Bien.